No, 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 no. Hey, yo. I don't think you're ready for this. No, no. No, no. No, no, no. Hyper music. Va, que reviente la bocina. Pide rebu lo que se formó. Ando de escuelas de reggaeto cristiana rompió. Ay, mi madre. Me pregunto que la vieja lo prohibió, porque supuestamente no era de Dios. ¿Qué? Suena de la gente se ve, de las viejas como triple se ve. Ya le haces un poco marimonde, como la temas y char otra vez. Radio ponme la sonora, como son de estar detenido en el ayer. Mi conciencia dando el peso a la ley. Oye, 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 ponme atención que ya la fiesta comenzó. Se reporta ante ustedes el que melodía le dio al género. Con fundamento y muchas clases, escúchame y mira cómo es que esto se hace. Venimos desde los tiempos donde la iglesia no quiso. Venimos desde los tiempos donde hacían casomillos. Venimos desde donde si tú no usabas la corbata, te daban disciplina y te mandaban pa' tu casa. Por eso no me rindo cuando llegan los procesos. Por eso mi hermanito loco y canto tiene peso. Por eso yo soy fuerte y su espíritu me llena. Cuando tú vas y me quieras. En la nueva con este preseo. Iré sin aguantar, salga el dedo. Decirlo, tenemos el vaqueo, queo. Ay, ciervo, cuidado con el meneo. La escuela se puso matura. Y esto sin que tal basura. Sin tomo, ves calentura. A lo mejor tenemos la cura. Venimos así de pesado. Como la cichela, pígate pa' acá. Pa' que te inyectes con el tesoro. Eres flow. Tenemos la gasolina, si estás en el co. Tú la medicina. Si la pruebas con todo, tu dolor termina. Dale, atrévete que se ve. Que con Cristo es que tú quieres. No, 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 no. No, 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 no. Radio suena de la que no se ve. De las viejas como triple se ve. Dale haciendo el punk a marimonté. No, 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 no. Como la temo a sechar otra vez. Chupa. Radio pone la sonora, no, no, no. Como son de espada temida en el aire. Vigo sin soltando el peso. No, 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 no. Reggaeton, no, 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 no. Y nunca se olvide que la vieja escuela siempre rosa. Vamos apretando con que tú, que duro como Gunter. Y apremos a la Rai. Pregúntale a tu Sai. ¿Cómo se gozaba en los conciertos de reggaeton, man? Que ahora todo el mundo está en la suya. Como que ahora el reggaeton ya no lo quiere manar. Solo me puedo decir que llegó el poeta. La conmigo completa. Tenga cuidado con la churrita. Veo el au. Aquí llegó el dueño del dembow. Y nunca voy a olvidarme de aquello que hizo trap y yo. De valete, Christian, Baribani, A.V. Es como comerte una ensalada sin echarle un poke grey. Me dicen que estoy bien loco si con algo esto provoco. No hay diablo que aquí se meta. Le vamos a fundir los focos. Y me dicen que estamos viejos, que esto no es pa' nosotros. Dile que el viejo es el viento. Y es que ellos saben con aquellos hombros. Vamos sin récord. Tuelo. Esta pista la agarro por pelo. Y la voy a pelusas como pa'l tiempo de playero. No, no, lágrimas no quiero. No, no, ni gatito en celo. Ponte pa' lo tuyo pa' que nadie te lo quite. La bendición viene pa' y no hay quien lo evite. Mora bajo la sombra y el que al abrigo habite. Y no hay quien grite, vomite y no resucite. Por eso le pedimos, hermano, tengamos paciencia. Que no hay cosa peor que si te vire la sentencia. Lo que nosotros hacemos, lo hacemos con reverencia. Y la meta final es traerlos a su presencia. Por eso no me rindo cuando llegan los procesos. Por eso mi hermanito loco y canto tiene peso. Por eso yo soy fuerte y su espíritu me llena. Cuando tu fuego me quemas. T Row Twello, T Row Twello, esta pista la agarre por pelo. T Row Twello, T Row Twello, la cago en pelusas como pa'l tiempo de playero. Tímelo Johnny, este es Hot Sing Record. Andes, T R, T проб Twello, el pajo, el papá de los pollitos, LMA, LZO. Damas y caballeros, M-A-S-O con las leyendas M-A-S-O